La Línea Yo debí cerrar o correr de las velas Cuando entre los halles una cosa es mía Si te envío mi carne es morena Con las palabras que no conocían Y sus ruedas no me das calofeo Que si era un mal de fin Cuando de tus ojos mirando al ojo Dijiste así Damele un saludo a los dolores Pero me das por caridad Con el micrófono a flores, colores Que no te lo pagará No me niegas mi serrana Que no es mi esta bebé Tierra samaritana De lo largo de mi ser No te da pena que yo no corro No te da pena de mí Damele un saludo a los dolores Porque me voy a morir Damele un saludo a los dolores Porque me voy a morir ¡Bien y Pero lo que nunca jamás en la vida podrás tú saber. En este momento que esté en mi agonía, te habrá que creer. No tenemos nada más de dolores, dámelo porque hay nada. Con el micrografo tus dolores, no te dios charlará. No me nieguen mis hermanas, no te cuido de vivir. En piedras americana, te lo abargo a mi ser. No te da pena que yo me doy, no me ame de mí. No me ame de mí, no me ame de mí, no me ame de mí. No me ame de mí, no me ame de mí, no me ame de mí, no me ame de mí. No me ame de mí, no me ame de mí. No me ame de mí. No me ame de mí. No me ame.